Amén, gloria sea el Señor. El poder estar aquí con la familia, en nombre del Señor, Dios bendiga a nuestros hermanos que se encuentran en la Unión Americana, a nuestros hermanos de la familia Velázquez Morales, Velázquez Mejía, muchas bendiciones también a nuestros hermanos César Alfonso Zunuch, Dios que van a bendecir, vean fuerte los aplausos a nuestro Padre Celestial, porque Él los ha bendecido, Él es el único que los ha ayudado, amén. Dios bendiga al Ministerio Misión Cristiana, muchas bendiciones en nombre del Señor, también a nuestra hermana Solista, Dios la bendiga, a nuestros hermanos predicadores, muchas bendiciones. Si se puede, jana poner de pie mis hermanos y hermanas, a no cantar estos cantos delante de la presencia del Señor, a no adorar al Señor con este canto, este pueblo feliz, hoy te canta, oh Jesús, mensajero de amor, amén. Este pueblo feliz, hoy te canta, oh Jesús, mensajero de amor, amén. Hoy su voz hasta el cielo levanta, en un himno y triunfar en tu honor. Se haya fuertes palmas al Rey de reyes y Señor de señores, a Él sea la alabanza, a Él sea nuestra adoración. aleluya, aleluya. le cantamos Señor, le cantamos Señor, le cantamos, cantamos junto al corazón. Bendito seas mis adiós Este pueblo feliz hoy te canta Oh Jesús, mi ensayero de amor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un himno hay triunfar en tu honor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un himno hay triunfar en tu honor Las montañas y tinte esmeralda Que segunda la perdida es la cura Hoy apuren a tu flores con falta Cual si fuera de Dios la triunfar Hoy su voz hasta el cielo levanta En un himno hay triunfar en tu honor Y hoy estamos cantando y gozosos Con las protegidas y maravillas del Señor A él sea la honra A él sea la gloria Bendito seas mis señores Serás mi fuerte, mi señor Este pueblo feliz hoy te canta Oh Jesús, mi ensayero de amor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un himno hay triunfar en tu honor Hoy su voz hasta el cielo levanta En un himno hay triunfar en tu honor Los cafetos se pisten de cala Con librera de blanco color Exhalando fracas Exhalando fracas En un himno hay triunfar en tu amor En un himno hay triunfar en tu amor Padre celestial No sé cuántas alabanzas Tres alabanzas Bueno, vamos a adorar al Señor Con este canto, mis hermanos Le pedimos fuerza a nuestro Padre celestial Cantamos este canto musical, mis hermanos Con este canto le decimos a nuestro Padre celestial Jesús, ayúdame Tú eres mi fuerza Tú eres mi sanador Dice este canto Este canto, lo vamos a cantar Nos dice este alabanza, mis hermanos Cuántas veces, cuántas veces Ya no sé qué hacer Cuántas veces, cuántas veces Ya no puedo más Jesús Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame Jesús Jesús Tú eres mi fuerza Ayúdame 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 Dice fuerte los aplausos al Rey de Reyes Él es nuestra fuerza Él es nuestra luz que nos guía día a día A Él sea nuestra alabanza A Él sea nuestra adoración Jesús 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 Le penda tus palmas al Rey de Reyes Aleluya Jesús Cuántas veces, cuántas veces, ya no puedo más Cuántas veces, cuántas veces, ya no sé qué hacer Jesús, Jesús Jesús, tú eres mi fuerza, ayúdame Jesús, Jesús Jesús, tú eres mi fuerza, ayúdame Todos diciendo Cuántas veces, cuántas veces, ya no puedo más Cuántas veces, cuántas veces, ya no sé qué hacer Ayúdame, ayúdame Ayúdame Jesús Jesús, sólo tú eres mi fuerza, ayúdanos Jesús, tú eres mi fuerza, ayúdame Jesús, tú eres mi fuerza, ayúdame Jesús, Jesús, tú eres mi fuerza, ayúdame Jesús, Jesús, tú eres mi fuerza, ayúdame Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Señor Jesús, tú eres mi fuerza, ayúdame Jesús, Jesús, eres mi fuerza, ayúdame Ayúdenos, Señor Para poder servirte Para poder adorar y tener los momentos difíciles Compréntenos la fe, mi Señor Así, Señor Así, Señor Gloria Gloria sea, Señor Aleluya A él sea nuestra adoración, mis hermanos Gloria sea el Señor Cantamos este canto a nuestra Madre María Somos católicos, mis hermanos Veneramos a la Reina del Cielo Es Madre de Dios y Madre nuestra Amén A no cantar este canto Oye, vuelto, Madre Dice este alabanza Le cantamos a nuestra Madre María Ella nunca se cansa de nosotros Muchas veces, mis hermanos Nosotros nos alejamos de nuestra Madre Pero ella sigue intercediendo por nosotros, mis hermanos Amén Fuerte los aplausos a nuestra Madre María Y cantamos con todo el corazón Y hoy ha vuelto a Madre Para venerarte Para cantarte Un saludo a Madre María Cuántas veces siento, niña, te recé Con mis rezos te decía que te amaba Poco a poco, con el tiempo que alejándome de ti Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto a recordar Cuántas cosas siguieron de tu aldea Y al rezarte puedo comprender Que una Madre no se cansa de esperar Que una Madre no se cansa de esperar Hoy se ha vuelto a recordar Hoy se ha vuelto a Madre Para venerarte con todo el corazón Bendita sedes por siempre Mi hermana Madre Y al regreso me encendías con la luz Sonriendo desde lejos me esperaba En la mesa En la mesa la comida Un caliente en el mandé Y tu abrazo mi alegría devolver Y tu abrazo mi alegría devolver Hoy he vuelto a recordar Hoy he vuelto a recordar Cuántas cosas siguieron de tu aldea Y al rezarte puedo comprender Que una Madre no se cansa de esperar Que una Madre no se cansa de esperar Música Luz y Santa María Sierna de desgracia El Señor está contigo Venga por nosotros En la vida Y al rezarte puedo comprender Que una Madre no se cansa de esperar Y a ver de tu Aldo Que una Madre no se cansa de esperar Y a ver de tu aldea Que una Madre no se cansa de esperar Amén, fuerte las palmas, más fuerte las palmas a nuestra madre María A no agradecer el espacio y el tiempo con nuestra hermana que está coordinando, amén